El candidato a la Alcaldía San Pedrana por el Partido Liberal de Honduras, que pertenece a Gianni Rosenthal, ha hablado en torno a las proyecciones que mantiene sobre de convertirse en el primer ciudadano de la ciudad de San Pedro Sula. Toñito Rivera, como se le conoce, ha sido muy claro. Proyectos para poder apoyar a aquellos que necesitan y sobre todo volver a sacar la ciudad, como él lo ha mencionado, como era de antaño. La ciudad del adelantado. Tenemos que buscar gestión de recursos económicos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que también crear la perspectiva de cómo mejoramos la economía de los sanpedranos. ¿Cómo obtenemos recursos? Hoy tenemos una bendición, los sanpedranos. Esa es la ruta de la infraestructura. Y no es que tenga nada con los capitalinos, al contrario los felicito. Porque nosotros ponemos el trabajo aquí, ponemos más de 50% de Producto Eterno Bruto, pero allá se hacen las obras. Pero hoy tenemos un presidente que nos ha dicho, ha manifestado públicamente, que si 6 lempiras se invierten en Antiguo Cigalpas, 6 lempiras se van a invertir en San Pedro Sula. Va a equiparar la inversión. Y esos son 6 mil millones para el Valle de Sula. Eso es el sentido de responsabilidad de una persona sanpedrana que conoce de cómo generar economía y cómo generar empleos y trabajos. En infraestructura tenemos que hacer la continuidad. En este evento también participó el presidenciable Gianni Benjamín Rosenthal. Ha sido claro que el único que puede sacar del poder a los cachurecos es él, y que cuenta con los planes estratégicos para sacar adelante la economía del país y a los ciudadanos que no tienen ni qué comer ni poder llevar alimento a sus hogares. Y la gente duda cuando yo le digo estas cosas que podemos poner a Honduras de pie. Pero para aquellos que no tienen esperanza, aquí está la muestra que la esperanza y las segundas oportunidades existen. A mí Dios me dio una segunda oportunidad. Y yo supe aprovecharla, organicé un movimiento político y ganamos las elecciones internas. Pusimos al Partido Liberal de pie. Vamos a ganar las elecciones generales y vamos a poner a Honduras de pie también. Y ese plan del Partido Liberal contiene seis ejes, o seis pilares, como les quieran llamar. Pero dos son los más importantes. Uno es la propuesta de transformar la economía de Honduras, de lo que hoy es una economía de consumo interno, en una economía de exportación. Una economía que va a ser muy distinta a la que tenemos hoy. Para Noticias y les informó Eddie Andino.